Un paso en el método de lodos activados es el área de rejillas. Las rejillas detienen materiales gruesos tales como latas, trapos, trozos de madera, plástico o cualquier otro material grueso, los cuales posteriormente son retirados de las rejillas. El segundo paso es la trampa de grasas, en donde se eliminan los materiales tales como aceite, grasas o cualquier otra sustancia de menor densidad que el agua, ya que por su peso flotan, se quedan atrapados en el primer compartimento. El tercer paso en el método de tratamiento de lodos activados es el tanque de areación. En este compartimento, conocido como el tanque de areación, los difusores de burbuja fina insuflan aire en el agua residual, con el objetivo que las bacterias aeróbicas degraden la materia prima contaminante. El clarificador tiene como objetivo separar por sedimentación el agua tratada de el lodo. El lodo se recircula al tanque de areación y su exceso se retira periódicamente al tanque de lodos para darle su respectivo proceso. Cuando el agua que viene del clarificador llega al área de cloración, se utiliza un clorinador para destruir las bacterias patógenas, haciendo que el agua esté lista para ser reutilizado. Este compartimento recibe el exceso de lodos provenientes del clarificador y una vez aquí, los difusores de burbuja fina mantienen airado el lodo, el cual gradualmente es bombeado a las eras de secar. El lodo se deshidrata con el fin de reducir el volumen y de esa manera permitir un fácil manejo, así como un fácil retiro de la planta.